Suave por dentro, macizo por fuera Vente a mis quince ya, a gozar la noche entera Si tu regalo no es grande, te quedas afuera Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán Si lo que estás buscando es ser mi sexy chambelán Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero tomar cerveza No usaré gormeño nunca más, me compré brasieras en el ahorrera Mi papá me compró mis aretes a tres semestres sin intereses Hice la dieta del brojo alierdito para entrar en este vestido Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chambelán Vente a mis quince ya, me quiero disfrutar Mi sexy chambelán